Es imprescindible para el uke poder salvaguardar realizando un correcto ukemi su integridad física. En esta técnica concretamente, y en muchas otras que estudiamos en Jujutsu, la realización del ukemi, si fuese la técnica aplicada realmente con el timing correcto, la contundencia correcta, la realización del ukemi sería casi casi imposible. Es por esto por lo que Tori, a la hora de realizar la técnica, debe facilitar a uke la toma del ukemi para proteger su cuerpo. Están estudiando y están aprendiendo juntos, entonces no se puede lastimar en ningún momento a uke. Para ello podemos aflojar un poco la presión que ejercemos sobre el codo, desplazando nuestro brazo izquierdo un poquito por debajo del codo. Si queremos que uke tome un ukemi correcto, es imprescindible que sea capaz de cambiar la polaridad de su centro, de su jara, de sus caderas. Es imprescindible que sea capaz de transformar la energía yang con la que nos ataca en yin para poder así recibir la información que viene dada de su brazo y transmitirlo a su centro y de esta forma poder realizar el ukemi. Si el centro de uke sigue yang, la información que llega del brazo quedará estancado y entonces es muy probable que el brazo sufra un daño irreparable y el cuerpo incluso no se haya movido ni un solo centímetro. Por eso el uke debe ir adquiriendo la habilidad de escuchar la información que recibe de sus extremidades, transformar su centro en receptor, en yin, para poder aprender a protegerse. El practicante de buguei debe ser consciente de que está estudiando técnicas que fueron empleadas, en un momento diferente al que vivimos actualmente y que hasta cierto punto no sería justificable que se aplicaran a día de hoy. Es mucho más enriquecedor el estudio que deviene de estas prácticas, como puede ser el estudio anatómico, fisiológico, estratégico, como ya hemos dicho, cultural, histórico, mucho más interesante todo este estudio, que centrarnos exclusivamente en la parte marcial y violenta del arte. Por tanto es muy importante que siempre seamos conscientes de los límites legales y por supuesto morales y éticas a la hora de enfocar nuestra práctica.